¡Milleta! ¿Aquí, bellota aquí? Sí, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Bueno, os hemos dicho que bellota había crecido Pero claro, que tenéis alguna duda Que ya era muy pequeña, o sea, no os hacéis una idea Lo pequeño que era cuando vino, entonces Hay que seguir un poquitito ¿Vamos? 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 ¡Uy! ¡Uy! Igualmente se me ha dejado las caras de nervios ¡Vale, bellota! ¡Uy! ¡Uy! Del platito, del platito de la cazuela, no Del platito, del platito Del platito, del platito ¡Ay! Hay que hidratarse que ahora vamos por un ratito Estas son las cosas con las que se divierte Un jabalí o un cerdo En todas las fases y etapas de su vida Volcando a los bebederos Es una pasión, siempre por eso A ver ¡Yayeta! No lo tires ¡Ay! 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 ¿Qué qué? Está rico, está rica la leche. Ay, oye, no me mueras. No me mueras. Quieren hacerte para mocarlo. Ahora ya, pues con el besito a mami, vamos para afuera, y el besito también. Se va a estar un ratito nomás. Qué cochino. Vale, vamos a hacer fuerte, hijo.